continuando con nuestro tutorial ahora vamos a ver miran que podemos cambiar la imagen del fondo de presentación para esto nos vamos a ir a la carpeta de nuestro sitio web vamos a irnos a imagen y aquí está la intro esta es la primera imagen que se está mostrando pero como sé cuál es esa imagen simplemente hacemos clic derecho inspeccionar elementos esto tanto firefox como chrome lo tienen así que no no hay mayor problema vamos a ver el contenedor de atrás vamos a subir un poquito y miren nos ponemos en el intro y acá nos está mostrando la imagen que en este caso es intro jpg aquí no sale la ruta que está en imágenes intro jpg entonces como ya sabemos que es esa imagen la vamos a evitar yo en este caso lo voy a hacer en photoshop ya la abrí en photoshop y vamos a ver el tamaño de ésta que es de 1400 x 7 15 ustedes pueden reemplazar cualquiera de estas imágenes por ese tamaño o bien pueden ser lo que yo siempre hago que es bueno cree una nueva carpetita que era nueva tengo esta foto la voy a arrastrar a photoshop la tiro para acá y la adecuado según lo que yo necesito esto básicamente photoshop si ustedes no lo tienen pueden ser cualquier editor de imágenes y como lo vamos a guardar vamos a reemplazar la imagen le ponemos otra vez guardar obvio que sí ok entonces donde visualizamos nuestro sitio web y mágicamente ya estará cambiada nuestra imagen ya si se fijan pone un pequeño filtro atrás ustedes pueden buscar la imagen que más se la acomode según los títulos en este caso son blancos quizás podemos hacer más adelante cambiar el color de texto de estos títulos pero sólo veremos un poquito más adelante ya la página está tomando un poquito más de forma y ahora vamos a ver la sección número 2 y tú ya que vamos a hacer con esta sección vamos a ir al código de nuestra página web y en esta parte dice uno que eso yo lo puedo cambiar si quieres pero más que nada como el templo ya está modificado con todo eso es básicamente saber que es once y para que vamos a entrar en detalle de ir cambiando entonces como estamos hablando de hola bienvenido a un sitio web de jardinería vamos yo soy un jardinero entonces quiero mostrar mi servicio se va a decir quién soy perdón y acá bueno se acuerdan estábamos en el intro y después nos vamos a la sección web esta plantilla está muy bien estructurada porque los comentarios es un comentario por si acaso eso no se ve en el sitio nos indican dónde tenemos que ir cambiando cada cosa h2 eso significa que un título que tiene un un estilo que es h2 si lo ponemos h1 quieren verlo a ver veamos qué pasa veamos qué pasa y la vamos a poner aquí de nuevo controles para guardar y refrescamos quien soy cambio h2 harto feito se ve vamos a ver el h3 tiene otro estilo mejor controles y no 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 solamente el h2 se ve decentemente en esa parte así que lo vamos a seguir manteniendo pero era para que usted entendiera más o menos cómo funciona bueno quien soy ea quizá le un pequeño texto estos textos lore vipsum son un texto de ejemplo que ocupan casi todos los diseñadores y vamos a poner aquí como para mantener un poco de texto voy a poner soy Ignacio Gutiérrez el mejor jardinero del mundo puedes confiar tus plantas en mi contáctame ya no es ahí un texto de ejemplo ustedes ponen lo que ustedes quieran y ahí está soy Ignacio Gutiérrez el mejor jardinero del mundo puedes confiar tus plantas en mi contáctame ya y ahí es el lore vipsum más que nada para rellenar el cuadro porque si lo sacamos de este cuadrito se va a checar automáticamente vamos a verlo porque ustedes quieren siempre ver todo control x como para cortar control f para guardar refrescar y ahí está ya no se ve tan mal quién son si vamos a dejarlo así mira nos siguen apareciendo las flechas y tenemos otro fondo pero que bien también el mismo procedimiento vamos a clic derecho e inspeccionar elementos y aquí se nos bajó y acá estamos a ver sección ones y aquí tenemos la imagen que es la 1 en este caso yo voy a buscar otra imagen en google entonces vamos a ver si sale un jardinero atractivo por aquí a ver, a ver, a ver es una mujer ya ni importa la voy a poner yo por si acaso puse acá en herramienta de búsqueda mayor a 2 megapíxeles más que nada para encontrar imágenes grandototas y aquí está la primera que encontré y esto está cargando clic derecho, guardar imágenes como ta ta ta, guardar voy a cerrar acá y el mismo procedimiento anterior vamos a ir a la carpeta ahorita mi imagen en teoría debería ser del mismo parte pero para ir cambiando esto vamos a arrastrar los photoshop ok vamos a ver de nuevo la imagen que ya descargué y la arrastramos y la arrastramos ya esta imagen sale ahí y la agranda coloco esta herramienta para que mantenga sus proporciones porque era muy atractivo guardar como se imaginan jpg once guardar si por supuesto si si y refrescamos el sitio a ver vamos a ver si esta funcionando correctamente actualizar tan tan mira quien soy que bonito entonces tenemos hola bienvenido en el sitio web después quien soy pues esta quedando espectacular este sitio también se me cambió en el menú si yo lo pincho me retrocede ta 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 vamos a la tercera sección como se pueden imaginar aquí nosotros podemos estructurar nuestro sitio podemos poner quizás servicios acá voy a poner mi trabajo y finalmente contacto para no hacer más largo este video lo dejamos hasta aquí y seguimos en el siguiente video tutorial y y y y y y y x